Si agua segura queremos tener, los páramos debemos proteger, juntos por el agua. Agua es... El agua que nos subimos no viene de el pico, viene de los páramos, juntos por el agua. Trabajar juntos en la protección del agua y en su consumo responsable fue el compromiso que niñas, niños y adultos hicieron este 22 de marzo al celebrarse el Día Mundial del Agua. Yo soy Camila, yo soy Miguel, yo soy Miguel, si tú cuidas el agua, no estás dependiendo, pero si tú la detrás, seguro no tendrás. Lavando, bañándote, cocinando, lo que es lo más importante, cuídala por favor, monta para el agua. Yo me llamo Mateo Maña y me comprometo a cuidar el agua, juntos por el agua. El Fondo para la Protección del Agua Fonag realizó varias actividades que buscaron sensibilizar a la población que vive en Quito sobre la importancia de proteger el ecosistema páramo y tener una corresponsabilidad en la gestión del agua. Bajo los lemas de que el agua que consumimos no viene del grifo, viene de los páramos y que si agua segura queremos tener, los páramos debemos proteger. El Fonag realizó y participó en actividades de sensibilización con diferentes actores de la comunidad como visitas de escuelas municipales con la obra de teatro Gotita, Gotero y los Guardianes del Agua, jornada de sensibilización el domingo 22 de marzo en el evento Aquafest, con un stand informativo y con la obra de teatro La Venadita y el Agua. Viene una vecina, apurraba, agitaba, corriendo me dice, ¡Ven a ver, no! ¡Ven rápido a tu casa! ¡Tú mamas está muriendo! Oso, eso te quiero decir, que oigan todos los vecinos, ve, ¿cuándo yo ya no esté aquí? Porca tienes que andar viendo que las vacas no vayan a pasar allá al lado de la despiente de ojos de agua. Y además con una jornada de restauración con árboles nativos en los páramos de la Antizal, presidida por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Y el objeto es mantener las fuentes de agua. Siete de cada diez vasos de agua que tenemos en la ciudad provienen de los páramos, páramos como este. Todas estas acciones con un solo propósito, de destacar y sensibilizar en la necesidad de proteger los páramos que rodean a la ciudad de Quito e iniciar una campaña sobre el uso responsable del agua. ¡Juntos por el agua!